¡Hola mundo! Bienvenidos de nuevo por vuestro canal. Bueno, pues vamos a hablar hoy de Toyota, y es que nos ha sorprendido esta marca. Bien, ya sabéis que, bueno, pues, Toyota no es que precisamente haya apostado mucho por los vehículos eléctricos. O sea, con un modelo, un VZ, que es un nombre complicadillo, ¿vale? Bueno, pues al final tuvo problemas porque una de las ruedas se podía desprender. Una rueda. Y Toyota no es un fabricante cualquiera, ¿vale? Es Toyota. Toyota es el que más vende, es Toyota. Bueno, en definitiva, que no apostaba mucho por el vehículo eléctrico. Y bueno, pues ahí le teníamos como un fabricante térmico, híbrido, y bueno, y poco más. Pero, ¿qué pasa? Ha dado la campanada, la sorpresa. ¿Y por qué? Os explico. Toyota, bueno, pues ha pasado de no hacer apuestas por el vehículo eléctrico a marcarse unos objetivos, la verdad es que bastante, bastante complicados. Pero es Toyota, y si quiere, puede, no sé, puede conseguirlo. Bueno, el tiempo es al final el que nos va a decir si lo consigue o no lo consigue. Esto sí que es impepinable. Y os digo, en el año 2022, ¿vale? Pues durante todo el año 2022 vendió 24.000 vehículos completamente eléctricos, ¿vale? 24.000, durante todo el año 2022. ¿Qué pasa? Bueno, pues ahora se ha marcado un objetivo que, por ejemplo, durante este año 2023, quiere vender nada más y nada menos que 150.000, ¿vale? En todo el mundo, ¿vale? En todos los mercados donde está Toyota. 150.000, pero es que para el año siguiente, el año 2024, el año que viene, quiere vender 200.000. Y ojo, que llegamos al año 2025 y quiere llegar a la cifra de 600.000 vehículos eléctricos vendidos. O sea, veo yo complicado, sobre todo porque ya conocemos cómo es Toyota, es decir, que no lo apostaba nada. Pero, bueno, está viendo que los vehículos híbridos, que ya sabéis que Toyota, pues es por excelencia, el fabricante de vehículos híbridos, cómo esos números se están descendiendo, cómo la gente está aparcando los vehículos híbridos. Y ha dicho, ups, yo que aquí soy el rey del vehículo híbrido, pues voy a apostar ahora a por el vehículo eléctrico y toda esta gente que me compraba híbridos, pues que se pase al eléctrico, es decir, que ya dé el paso completo y vaya al eléctrico. Es decir, toda esa cartera de clientes que puede estar perdiendo con lo que son los vehículos híbridos, pues ya que están descendiendo sus ventas, pasarles al eléctrico. ¿Lo conseguirá? ¿No lo conseguirá? Oye, es una apuesta. Yo siempre he dicho, y si veis vídeos antiguos y bastante antiguos míos, de que Toyota, pues siendo el rey del vehículo híbrido, lo natural sería que, bueno, pasará al eléctrico. Es decir, toda esa gente pasaría de su mano al eléctrico. Es decir, arrastraría a todos esos clientes, sobre todo una amplia mayoría. Bueno, pues ahora parece ser que es lo que quiere hacer Toyota con esos clientes. Os vuelvo a repetir, el tiempo es el que va a decir si esto pasa o no pasa. Eso sí, va a sacar nuevos modelos, ¿vale? Está trabajando para sacar ya, desde ya, no ha dado detalles, pero bueno, supongo que si lo quiere sacar ya para hacer estas ventas, pues tiene que ya dar detalles, sacarlo, decirnos. Así que, bueno, estaremos pendientes a ver qué son esos modelos nuevos de Toyota, que yo ya estoy intrigado, ¿vale? Y a ver, bueno, pues si al final estos números que os he dicho, llegan o no llegan. 600.000 para el año 2025. Es una cifra importante, ¿eh? Pero bueno, también es Toyota, os vuelvo a recordar. Bueno, ¿qué pensáis? ¿Opináis abajo en la caja de comentarios? Por favor, ponedmelo, opináis lo que pensáis. Y recordad que mañana nos vemos, ¿eh? Venga, hasta mañana.